¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Lina García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y para las belletones que me veis todas las semanas, ¡muchos besitos! Y en el vídeo de hoy os traigo... Ya tenía muchas ganas de hacer este vídeo, por favor, porque es que con el rollo de la mudanza de aquí para allá, muy estresada y no había ido a un centro comercial o no había pisado una tienda. Y en esta ocasión pasé por Primar y me traje este bolsón de cositas para mí y para mi niña. Así que si no te quieres perder nada, cositas súper monas, súper baratitas y todo lo que hay ahora en otoño en Primar, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes que nada os voy a enseñar dos cositas que me han mandado de Lookifine, de la página de Lookifine. Os dejaré el código de descuento por aquí abajito. Me dijeron que bichease un poquillo su página web y que eligiese dos cositas de la página, pues eso, para que probara sus productos y tal. Y como ya sabéis que últimamente me están mandando muchas colaboraciones de ropa, pues en esta ocasión me quise pedir dos cosas muy diferentes. La enseño rapidito, os digo el código de descuento y os dejo la página por aquí abajito. Y pues eso, para que si os gusta o he conseguido el código de descuento del 20% creo que es, el 15 o el 20, lo dejaré todo en la cajita de información para que podáis también, pues eso, comprar lo que yo he comprado o beneficiaros del descuento, ¿vale? Bueno, la primera cosita es esto de aquí, me han llevado el paquete, no lo he abierto, sé que es un bolso, porque lo pedí yo. Y bueno, viene en esta funda de telita para que no se llenen de polvo y este bolso de aquí me encantó muchísimo. Viene un poco, pues, lo voy a sacar, lo voy a desliar un poquito porque viene directamente desde que me lo trajo el hombre de correo y no lo he abierto, ¿vale? Vale, este bolsito de aquí trae esta, como esta plaquita de adorno, trae en los dos así, está un poco más pequeñitos y es así de cuqui, o sea, me encanta. No creo que sea piel auténtica, pero es muy buena, vamos, que no se ve como de plasticucho feo, ni huele mal, huele como, pues eso, a polipiel, a piel... Es que no me atrevería a decir que es piel, porque no creo que lo sea, pero que la calidad se ve bastante buena. Pues eso, lleva, está en tres tonos, en rosa palo, que me encantó, pero estaba en ese momento agotado, yo creo que la han vuelto a reponer, estaba en negro y estaba en marroncito. Y al final, en ese momento, lo único que había disponible era el marrón y es el que me han enviado. Me gusta muchísimo porque trae el tamaño justo para no... pues eso, para que no eches mil cosas y luego metas el brazo, estás rebuscando a ver qué es lo que hay dentro, porque luego no encuentras nada. Tiene el tamaño perfecto, por dentro es así, tiene su cabida, tiene dos bolsillitos con cremallerita, también tiene otra cabida para el móvil y para cositas pequeñas. Y por atrás trae también su cremallerita, es monísimo, me gusta mucho, ahora me lo veréis puesto, con un cinturón que tengo justo en este color. Te pones, ahora para el otoño es un color muy ponible, te pones tus vaqueritos, cualquier jersey de manguita larga básico. Y tu cinturón de este color y tu bolso con bambas blancas, con las converse, con unos botines, con lo que sea, va... Pues eso, va con un cinturón y te va bonita y luego trae el asa este larga, que yo ahora para mi niña con dos añitos apenas que tiene, pues... No puedes con el bolso en la mano ni con el bolso aquí colgado, así que tiene el asa grande, que me gusta mucho para cruzártelo y llevas todas las cositas. Este creo que salía en 27 con algo, pero lo mismo, tenéis código de descuento de... creo que es el 20%, así que se os queda mucho mejor. Mirad qué bonito queda el bolso, en este marroncito... no me atrevería a decir que es camel, no sé qué color, así el marroncito como en piel, muy bonito. Me lo he querido hacer combinación con este cinturóncito de primar, que es casi casi que el mismo marrón. Y mirad, llevo las converse, que tampoco es que haya que ir... te puedes poner también tus botines. Me lo he puesto así por encima por ver el color, a ver si coincidía. Y como tiene también las cositas así metálicas, queda muy mono, tiene la capacidad perfecta, estaba en rosa clarito y en negro, como ya os he dicho. Yo me lo cogí en marroncito y así es como queda. Si te lo quieres poner así, queda mono. Bueno, si te lo quieres poner... a ver si puedo con una mano... Que te lo quieres coger con el asa pequeña, pues también queda muy bonito. Ya es como tú te lo veas más cómodo, así que este bolso me ha encantado. Así que muchas gracias a Looky Fine que me lo ha enviado. Y como ya sabéis, el codito de descuento lo dejaré todo en la cajita de información. Así que me ha gustado muchísimo. Y la segunda cosa, tienen cosas de decoración. Humificadores con luces, cosas de organización para los armarios. O sea, tienen de todo. No es solamente ropa y complementos, sino que tienen también cosas del hogar, cosas para niños. Y lo que le pedí a mi gordita, porque ya que me dan cosas de colaboraciones, pues también le quiero pedir algo a mi gordita, que yo la amo mucho. Y esto le ha hecho mucha ilusión a dejar el clip de cuando se lo di, porque le encantó, o sea, flipó, le encantó. Y viene en esta bolsita, con su primallerita, o sea, viene guardado como si fuese un edredón o como si fuese una manta. Y es que es una manta, hay en varios modelos, os lo digo, es reversible. Y yo he pedido esta de aquí, que mirad, trae todos los animales de la granja, en redondo, mide un metro y medio de punta a punta. Y por este lado trae todos esos animalitos de la granja, y como haciendo un recorrido para jugar con los coches y eso. Y por detrás tiene este estampadito de estrellitas, y por aquí de animalitos. Había también, pues eso de, como de peces, otro hacía, este trae como carreteritas para que jueguen con los coches. Y el otro que había, creo que traía el parchí en grande, para jugar el parchí, en plan, en manta gigante redonda. O sea, es chulísimo. Es bastante gordito, como si fuese un nórdico para echarlo en el suelo y que jueguen, o para encima de la cama, para los bebés, yo creo que es genial también. Pero mi niña que ya está más grandecilla, pues también para jugar. Y esto aparte sirve porque trae esta cuerda de aquí, que diréis, ¿pa' qué es la cuerda? Pues todo el filo de la manta, trae esa argollita con circulitos, y tú le metes la cuerda alrededor. Lo extiende, la niña juega, lo lía todo, se lía a jugar, pa' acá, pa' allá, las piezas de construcción, los colores, pa' arriba, pa' abajo, y que cuando ya ha terminado de jugar, tira de la cuerda, se hace todo, se mete en un saco todos los juguetes, y los guarda. Y no tienes que estar recogiendo cosas por todos lados, sino que tira de la cuerda y se hace como un saquito. Os voy a dejar con el click de cómo disfruto cuando se lo di. ¿Sí? ¿Quieres verlo? ¿Sí? Ta-ta-ta-chan. Ta-ta-ta-chan. ¡Es una manta pa' que juegue! Nada, no. Nada, no. Es mío. ¡Mira! Lo ponemos en el suelo. Miren. A ver... ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué chulo! Lo ponemos... ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Hola! ¡Siéntate! ¡Vente a jugar! ¡Hala! ¡Siéntate a jugar! ¡Siéntate! A ver qué hay ahí. ¡Hay una vaca! ¿Dónde está la vaca, Jimena? ¡Busca la vaca! ¡Allí! ¿Y el cerdito? ¿Dónde está? ¡Ah, ah! ¡Allí! ¿Y dónde está el pollito? ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Allí! ¡Muy bien! ¿Y dónde está la ovejilla? ¡Me! ¡Me! ¡Allí! ¡Muy bien, mi vida! ¡Allí está! Allí está la ovejita, ¿verdad? ¡Muy bien, mi vida! ¡Muy bien, mi vida! Y pues eso, que todo lo vais a tener, todos los códigos de descuento y el nombre de la página web, Lookify, lo vais a tener en la cajita de descripción. Así que, os invito a que paséis, este sale en 22,80 o 22,90, está súper económico y súper, la calidad es buenísima, y sobre todo la utilidad que tiene para que tengáis bebés o niños pequeños, porque esto lo vais a utilizar un montón de años, y pues eso, que os invito a que utilicéis el código de descuento y que ahorráis ese dinerito, sobre todo porque tú esto vas a buscarlo a alguna tienda física y es que no lo encuentras, porque yo de más pequeña también lo quería para mi gordo y no lo encontraba en la tienda. Así que en esta página está, y súper bien de precio, tirado de precio. Así que os lo dejo por ahí. Y bueno, chicas, ahora ya vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el bolsón de Primark. Y voy a ir sacando a lo que me vaya saliendo, porque hay cosas de mi niña y cosas mías, y como no iba a hacer un haul de niña y un haul, lo he juntado todo en la bolsa, porque además lo compré el mismo día. Y así lo enseño todo de golpe y ya está. Vale, este me lo cogí para mí, es este jersey Oversight, anchito, 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 es la talla M, como podéis ver, y costó... Vale, tiene la etiqueta arrancada, pero creo que me costó 4 euros. Si no me equivoco, aquí está. Vale, 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 vale. Me costó 6 euros, ¿vale? Este me costó 6 euros, es en gris, trae como la manga murciélago, el tejido es así, no es muy gordito. Esto es para esta época de otoño, ahora me lo habréis puesto de todas formas, pero queda súper bonito. Luego trae la parte de abajo redondeadita, y pues termina así con abertura en los laterales. Deciros que la manga no es manga larga, se queda manga como recogida por aquí más o menos, pero para este tiempo ya os digo que es genial, porque no hace ni calor ni hace frío, esto es una época muy rara, que te pones malo, nada más que de el aire acondicionado, sudando, calor, frío, tal y cual. Y así que esto, llévalo en cualquier ladito, pues si te da un poquito de rasca te lo pones y va genial. Y con zapatillitas y unos vaqueros para toda la semana, para darle traya, como yo digo, para salir a hacer la compra, para salir con la niña, para salir, para lo que sea, pues viene bien siempre estos jerseitos, y es de una tela que se sabe que no le van a salir bolillas, que es lo que yo más odio, o lo que más me da miedo de los jerseys de Prima, ¿vale? Pues este se ve que no le va a salir, y 6 euritos, así que está genial. Bueno chicas, este es el jersey de Prima, así estilo Oversize, mirad la aperturita que tiene ahí por él, me queda bastante grande, o sea es la talla M y queda bastante grande, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Pero es que a mí me gustan las cositas así, luego lleva el puño así para que te lo recojas, y queda súper bonito con los pantalones pitillos y tus converse, me parece que para todos los días pues es un look que va cómoda, no, comodísima. Lo siguiente de cómoda, así que me gusta mucho, y luego así con la aperturita me gusta bastante, y a ver que siempre grabo súper raro, y no me lo veis bien, y el culito te lo tapa, así que también para los típicos leggings negros, o incluso si estás embarazada también pues mirad todo lo que da, por 6 euritos, pero que me gusta mucho el estilo así Oversize, me encanta, así que le doy a este jersey un súper 10. Genial, a ver, ¿qué más? Cositas que le cogí a mi gordo y que me van apareciendo por aquí. Esto se lo cogí en conjuntito, ahora os voy a decir por qué. Bueno, esta sudadera estilo peluche, abrazable y preciosísima de aquí, hace esas estrellitas con ese... pues es como la tela, es como de terciopelo, abrigadita, preciosa, y esta, bueno, mi niña ya está utilizando la 24.36, y costó 4 euritos, así que está genial. Y esta se la cogí porque vi ya, ya están metiendo las cosas de Navidad, por favor, no me lo puedo creer. Si queréis que vaya y os grabe todas las estanterías de toda la decoración de Navidad, por favor, dadle muchos likes o decídmelo en comentarios, y yo me voy a primar con mi cámara, me planto allí, os enseño estantería por estantería todo lo que han puesto de decoración de primar, porque es que me chiflan, están poniendo unas cosas increíblemente bonitas. Otra de las cosas que ya metieron, que estaba en azul marino y rojo, y también estaba en rosita y gris, que ya es como estilo navideño, aunque sirve para todo el invierno, la verdad, son estos pantaloncitos súper gorditos y súper abrigados, ya veis que por dentro son como de lana, son súper gorditos y súper suaves. Este le cogí la misma talla, la 24.36, y costaron 6 euritos, y esto se lo cogí con la sudadera para hacerle como una combinación de pijamita, porque lo cogí más bien como de pijamita, pero que si ya la tienes a gustito en la casa, ya duchadita, recién bañada, tan a gustito, y necesitas salir por lo que sea a la calle, a comprar cualquier historia, o a salir por lo que sea, a sacar el perrito, lo que sea, y se quiere venir contigo, pues puedes salir porque en realidad es ropa como... que no es específica, que no es pijama. Pero yo se lo he cogido en plan para que esté a gustito en la casa, y para que duerma súper calentita, en plan pijamita. Así que por 4 y 6, 10 euros, tienes el pijama, que es lo que te cuesta un pijama finillo ya hecho conjunto, y así si le quieres poner la sudadera por un lado, el pantaloncillo por otro lado, o junto, o para salir a la callopa, ¿no? Te sirve. Así que es lo que le cogí. Luego, siguiendo por lo de los pijamitas, tengo la misma historia. Esto era un chándal, lo cogí de la zona de chándal, pero yo se lo he cogido para... pues para pijama. Este lo venden las partes sueltas. Este es el pantaloncito que hace esos pingüinos preciosísimos, el pingüino y su mamá, y trae cordoncitos en la cintura, en la talla la misma, la que tiene ella, y 4 euros el pantalón. Y se lo cogí, pues eso, para hacerle pijama. Le cogí la sudadera, compañera, que se vende suelta, en la misma talla y sale a 4 euros, es decir, que 4 y 4, 8 euros, tanto si lo queréis para chándal como para pijamitas. Y como ahora todavía está haciendo mucha calor en Granada, por lo menos, porque está haciendo mucha calor, pues le he cogido esta camiseta que sale a 1,80€, que son las de 1,80€, que es más finita, trae ese estampadito de aquí, y tiene el mismo rosa empolvadito que el chándal, se lo he cogido para hacerle el conjunto, para que ahora duerma un poquito más fresquita y cuando ya se meta más el frío, pues le pone su sudadera, y lo mismo, la tiene a gustico, calientita en la casa, ya recién bañada, recién duchadita, para que pase toda su tarde a gustico en la casa, y luego puede dormir con él, que yo lo cogí con esa intención, y si necesitas salir a hacer cualquier recao, te puedes llevar a tu niña, que va vestida bien, pero luego le sirve también para dormir. Yo se lo cogí en plan pijama. Otra cosita, ya este haul va de pijamas, porque también me cogí yo otro pijamita, también venden las partes sueltas, y yo me hice, pues eso, me lo quise combinar tal cual, porque me encantó. A mí me gustan los pijamas, además, las partes sueltas, lo bueno que tiene, es que yo siempre de abajo tengo una talla mucho más pequeña, y de arriba me gusta pillarme una talla más grandecita, por lo que os digo siempre, que de abajo me gusta ir pegadita, pero de arriba me gusta ir como oversized, sueltecita, porque yo estoy como más a gusto, me puedo mover mejor, y sobre todo para dormir, no me gusta ir apretada. Así que el pantaloncito es este de aquí, es una telita que no es ni gorda gorda, ni fina, 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 por dentro es así, es como tejido de este, en plan como terciopelo, el tacto es buenísimo, y esto me lo compré el año pasado, no le sale en bolillas, no se estropean, no te quedas sin pijama los dos días de que lo laves, y bueno, voy a decir el precio, este sale a 7 euros, y me cogí la talla S, por eso, porque las partes de abajo vienen como más grandecitas, y es largo, 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 y luego trae el puño abajo, que para mí es súper importante, porque luego al dormir, que se me suba el pijama arriba de la pierna, no lo soporto, así que necesito que sea cojito de puño abajo, y en la sudadera, mirad qué bonita es, también tiene un tacto súper suave, como ya sabéis, me cogí una talla M, una talla más, y también sale a 6 euros, es decir, que 7 y 6, 13 euros, por 13 euros tiene el pijama, y es así, podría servir como de jersey, podría servir como de sudadera, pero es la parte arriba del pijamita, también podría aparentar como un chandital, pero es un pijama, el tono no sé si aprecia, si se ve en la cámara, se verá más gris o más, pero es marroncito, como veis, muy bonito, y los puños, tiene los puños así, haciendo esa cosa bonita, igual que el cuello, haciendo esas líneas, y luego lo mismo, tiene los dos cortes aquí en el hombro, que es comodísimo, y súper a gustito, así que, no me digáis, cuando yo vaya con mi niña así, tan súper, hiper, mega augusto, para abrazarnos, y tirarnos al sofá, y tirarnos toda la tarde ahí, viendo una película, una pegada a otra, así que, este invierno, lo vamos a apretar en el sofá, con nuestro outfit, con nuestro outfit de pijama, y bueno, no me he podido, ah vale, esto también es mío, esto lo voy a descambiar, primero, os lo voy a decir bien por qué, esta combinación, como de ropa interior, que esto sí creo que lo descambian, no estoy segura, a lo mejor luego me dicen, que no me lo tengo que comer con papa, porque me ha costado 13 euros, y total, es una combinación, para debajo de los vestidos, y es que me pedí un vestidito, que se transparenta un poquito, y me quería poner, pues uno ajustado negro debajo, para que, si el de arriba estilo camisa, se transparentaba un poco, pues que no, no fuese a verse nada, y me cogí la talla L, porque lo veía como muy apretado, y la tela como muy apretada, es de licra, y me va grande, me tenía que haber cogido la talla M, pero no me ha gustado nada, porque al probármelo con la tela de camisa, esto es una licra tan, pues eso, tan licra, tan material, así, que la tela de camisa, se queda pegada al body, y no se queda a su vuelta la camisa, sino que se queda ahí, como hace como efecto, cuando frota dos cosas y coge energía, es que no me sale la palabra ahora mismo, pero, como que hace efecto imán, que se queda ahí pegado, feísimo, y además que, hasta la tela, daba chispa, o sea, se escuchaba, pa, 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 como, muy raro, como que se llenaba de electricidad, y no me ha gustado nada, así que voy a intentar descambiarlo, que son 13 euros, y no sé si lo descambiarán, pero voy a intentar descambiarlo, si no, lo único que voy a llevar un no, y que me coma el vestido, pero bueno, lo intentaremos, y luego cogí por último, ya para terminar, pa mi gordita, porque me chifló, sé que es un poco pronto, sé que estoy un poco loca, con el tema de la navidad, pero es que luego, sé lo que pasa, que es que todas las cosas que le cogí en otoño, a final de agosto, primero de septiembre, luego ya, ahora cuando ya se las vaya a poner, no hay absolutamente nada en primal, porque es que ya no hay nada, y es lo que pasa con todo, que como no lo compres en el momento, el disfraz, lo de Halloween, lo de navidad, lo veas, y compres la talla, luego ya no hay talla, no hay nada, y pues te quedas con las ganas, y esta es la zona de niñas pequeñas, que han puesto como una zona más arregladita, para estas fiestas de navidad, que es premium, se llama premium, y es como más arregladito, y mirad, esta camisa tan bonita, lleva el filito en dorado, luego lleva esta chorrerita, haciendo pico, la camisa es preciosa, es como de gasa, las manguitas son como más transparentes, y llevan el puñito, mirad que botón dorado, con purpurina, haciendo la misma purpurina que el cuello, y eso, y haciendo este dibujito, la tela es de gasa, es súper finita, me encantó, o sea, es que me encantó, y esta, le he cogido 3-4 años, y costaba 11 euros, y por favor, vais a morir de amor, porque, mirad, es con lo que se lo voy a combinar, para noche vieja, me encanta, y a ella le va a encantar más, porque le gusta este tipo de tela, de que las lentejuelas, las echas para arriba, si las echas para arriba, se ponen plateadas, y si las echas para abajo, son azul marino, y ella va a estar, yo sé que va a estar torrada, y venga a tocarse la falda, y no son lentejuelas de estas, que arañan, son súper suaves, súper suaves, luego el filito trae este, pues como esta telita, y luego va súper bien forrada, para que a la niña no le pique absolutamente nada, y vaya cómoda, la cintura es de goma, trae también hilitos como plateadas, y esta es la misma talla, 3-4 años, y costó 10 euros, es decir, la camisa 11, y la faldita 10, pero es que mirad que cosa más mona, cuando vaya a la bomboncillo, con su falda de noche vieja, es que me la voy a comer, es que me la voy a comer, y esto es lo que he comprado, creo que ya está, ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado este haul de primar, de cositas ya de navidades, también había paños de cocina de navidad, que os voy a poner la fotito por aquí, súper barato, así haciendo como de reno, ya estaban poniendo pinceladitas de navidad, y algunas cositas de decoración, pero yo creo que en esta semana ya, van a acabar de, como de meterlo todo así, en plan navidad, y si queréis que os haga un room tour por primar, enseñando todo lo que haya de navidad, tanto de pijama, como de zapatillas, como de decoración, como de cosas de niños, como de cosas de adultos, es decir, todo lo que pongan de colección de navidad, dejádmelo en comentarios, darle muchos likes a este vídeo, para que me vaya a primar y yo lo grabe, y que hasta aquí el vídeo de hoy, que si os ha gustado, dejadme manita arriba que yo lo sepa, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, que es gratis, y que nos vemos, subo vídeos todas las semanas, y que nos vemos en el siguiente, así que, un besito, chao. Chau.